ok ok tú te aclaro o te aclaro una vez más con quien con lampo suscríbete a mi canal dale like y comparte y también comenta tú sabes tú puedes poner tú te aclaro o te aclaro si es verdad tú te aclaro o te aclaro como vimos demagogo matías muestra una nota de voz de una amiga de Wanda la madre de Yaelen dije que está secuestrada para mí que se acabaron los 10 mil dólares pero los 10 mil dólares se acabaron hace mucho ustedes saben cuáles son los 10 mil dólares la que le liquidó señores esta cosa de redes hay que saberla hay que saberla mantener porque tú quizás puedas coger 10 mil ahora si tú no sabes meneate en eso de redes olvídate que te fuiste a pique tienes que hacer muchas cosas mucho maravales para tú conseguir dinero mantenerte en esa me entiende yo no lo dudo yo no lo dudo que haya mandado esa amiga con una gente de que secuestrada de que le mandan una nota de bueno Wanda Wanda yo tú le pido perdón a mi hija Yaelen y vuelvo al lado de Yaelen porque Yaelen es la pámpara tú lo sabes todo el mundo lo sabe entonces vete al lado de tu hija vaya ya al lado de su hija no se lleve de nadie no se lleve a nadie que luego se será muy tarde como así será muy tarde la madre nunca será tarde no yo sé que para madre no puede ser tarde que ella puede pedir pero algo ahora algo ahora que esos 10 mil que tú cogiste ya se fueron se fueron en patilla de la cirugía para que esté claro y tú no estás haciendo nada no saben mover las redes no saben hacer no saben hacer una promoción cita mientras tú estás pegada pero después que tú estás de pega se te fue en todo vamos a escuchar esa nota de voz que la amiga de ella que supuesta amiga de ella le envió a Santiago Matías diciendo que ella está secuestrada vamos a ver esto me levanto esta mañana y cuando me levanto doctor Natra encuentro una llamada perdida de una colaboradora una amiga de Wanda la mamá de Yaelen y la mamá de nuestra amiga y colega oye ese tigre no perdona si usted tiene un dolor y usted agarra y se lo manda ese tipo tú sabes que ese dolor tuyo va a salir en la calle así que dame seguir escuchando por eso que hay que tener mucho cuidado sigue una emergencia con Wanda sigue de mafoque qué pasó está secuestrada digo qué hola buenos días corazón cómo está mira Wanda me tiró que la tenían secuestración oye que le informa a su familia pero ahora la llamo y no lo coge y no sé a quién llama oye oye eso la señora me dice ella mandó una nota de voz en su secuestro yo creo que no se escuchaba bien cuando me mandaron eso miren lo que me mandaron ay señor perdóname sí sí yo quiero saber tú te preocupas ¿verdad? yo quiero saber como una gente se encuentra Ada manda una nota de voz con las manos atadas Con un tape o algo en la boca Y baila Ay Dios mío Perdóname Digan ustedes aquí Que dicen ustedes Que Wanda está en goya Wanda se le acabó el dinero Y Wanda está tratando de cubiar Quien conoce Vamos a escucharlo de nuevo Yo creo que estaba demasiado alto Y no lo escucharon bien Vamos a escucharlo de nuevo Me levanto esta mañana Y cuando me levanto Encuentro Una llamada perdida De una colaboradora Una amiga De Wanda La mamá de Jailene Y la mamá de nuestra amiga Y colega Mami Kinky Ay Dios mío Yo lo estoy escuchando de nuevo Porque yo creo que la Ay coño Es verdad Los cobaltos y las redes Ponen a la gente a divariar Resulta que me escribió Y me dice Por favor una emergencia 11.41 de la mañana Una emergencia Con Wanda Yo le escribo ¿Qué pasó? Está secuestrada Es una palabra muy grande Señor Una gente dice que secuestrada Una gente dice que secuestrada Ay concho ¿Qué? Hola buenos días corazón ¿Cómo está? Mira Wanda me tiró Que la tenían secuestrada Oye Oye Que el Si que Wanda le tiró Que lo tenían secuestrada Informe a su familia Pero ahora la llamo Y no lo coge Y no sé a quién llamar La señora me dice Ella mandó una nota de voz En su secuestro Eh No, no, no Ella le mandó Una nota de voz Estando secuestrada Y cuando me mandaron eso Miren lo que me mandaron Miren, miren, miren Si, si, si Yo quiero saber Tú te preocupas, ¿verdad? Yo quiero saber Cómo una gente se encuentra Manda una nota de voz Con las manos atadas Con un tape O algo en la boca Y baila Entonces Me levanto esta mañana Eh Señores Les voy a decir algo Para que la gente entienda Wanda Busca a tu hija Ve a la iglesia Tú sabes Ve a la iglesia Para que Dios te perdone Todo lo que tú has hecho Todo lo que tú has hecho Que el único que sabe De perdonar Y perdona correctamente Y cambia corazones Se llama Dios Trata De acudirte A Dios Trata de refugriarte A Dios Y no le trates De hacer competencia A tu hija Yo no lo dudo Que haya hecho Ese sabotaje Ese sabotaje Esa vuelta Por el que tengo Oye Te lo dije Mientras tú Eres viral En el momento Todo el mundo Está a tus pies Y a tus servicios Pero tú no sabes Si tú le estás Haciendo daño A tu familia Tú estás abierto En popa Todo el mundo Está abierto A tus servicios Vamos a lo que usted diga Y tú te sientes Michael Jackson Pero tú te está Dañando tu vida Está dañando Tu familia Y a lo último Cuando se te ve el sonido Todos se te quitan Todos se te quitan Y tú no puedes decir nada Porque se te pagó Por ese servicio No sé si ustedes Me están escuchando Tú estás a tiempo ¿Me entiendes? Para que tú no te veas Fea Porque te está viendo Fea Esta situación Se está viendo Feísimo También ¿Me entiendes? Y Al final Madre es madre Pero tú no te has Comportado como una madre ¿Y por qué Porque tú lo dices? Claro Porque yo soy Un chico huérfano Y yo he vivido Con mi padre Y mi padre Se ha comportado Como madre Y padre Para mí ¿Me entiendes? Imagínate Si fue mi padre Imagínate una mujer Que decía mi madre Yo creo que Me hubiese tenido así ¿Me entiendes? Venga acá mi hijo Ven para sacarle el hogar Sí Entonces Valora El otro día Yo vi como que Ella había puesto Algo como de catalella Pero tú tienes hijas Y mira como están Tus hijas A la pedra Y tú no has tenido La valentía De unir a esas muchachas Tú no has tenido La valentía De poner que esa muchacha Estén juntas No sé si tú Si me dejo entender Entonces ahora Tú estás Que catalella Que tu niña Que tu bebé Que te hace falta Pero mija Te hace falta El dinero Que te estaban dando ¿Me entiendes? Que te estaba dando El mismo Que tú querías Meter al medio ¿Eh? Sin ningún tipo De culpa A Dani ¿Eh? Yo creo que Oye yo no voy más lejos Yo creo que tú Le estabas Estás cogiendo dinero A Noel Tú estabas Era cuarto Por todos lados Mientras tú Estabas al lado De catalella Pero no era Que tú estabas Atendiendo a catalella Porque catalella Tiene a su nena De supervisora De supervisora Ustedes saben Lo que es una supervisora Llegué Mire Cámbiamele los pampers Déjame darle un besito Y un abrazo Y subirme en las redes Que estamos ahí Yo conozco A muchas mujeres así ¿Eh? Que cuando prenden Una cámara Son la mamorosa Con los hijos Cuando apagan la cámara Mira Mocosa Yo conozco A muchas así ¿Eh? Así que Wanda Estás a tiempo Y todito Nosotros sabemos Que tú estás a tiempo Digan algo Aquí abajo Digan Digan algo ¿Tú crees que eso es posible? ¿Eh? A esta altura de juego Yo le tengo pena Dime tú ¿Cuál es tu opinión Aquí abajo? Yo le tengo pena Y dime tú Como madre ¿Cómo Tú te comportarías Con tu hija? Si tú sabes Que tú metiste la pata La buscas O deja que ella te busque Tú sabiendo Que fuiste tú Que metiste la pata Búscala tú Búscala tú Anda Búscala tú Búscala tú Búscala tú Une a tus hijas No le haga competencia Que te estás viendo feo Joe Win Fatality Suscríbete a mi canal Comparte Si te gusta lo que estoy haciendo Dime lo que abajo Necesito escucharte Necesito leerte Necesito saber todo Gracias 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 Búscala tú Gracias